Por Baisano, seguimos en este concierto virtual Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando En este grupo que viene sojando En el Duñez Y suena el Baisano Esto va para mi gente de Guantajamba Ahí, ahí, ahí Así, así Era un día tan feliz, era un día tan feliz Que de sus manos recibí una carta Y entre las cartas encontré un retrato Y al comenzar a leerla, y al comenzar a leerla Me decía que la guardé como recuerdo Me decía que la guardé como recuerdo Luego me puse a pensar, luego me puse a pensar Que su recuerdo me acabará la vida Que su recuerdo me acabará la vida Esa carta que me puse a leer Ahí recién me di cuenta Que tu amor sería mi parecer Yo a mi cabalita Con esta canción te digo Te voy a hacer recordar Que tú eres bien consentida Y que no te vuelvo a olvidar Con esta canción te digo Te voy a hacer recordar Que tú eres bien consentida Y que no te vuelvo a olvidar Lejos de huiste de mí Solo por verme sufrir Lejos de huiste de mí Solo por verme llorar Tan solo por un error Si la culpa tienes tú No te me puedes negar Si me tomo un corazón Noche está un río Noche está un río El pasé Al lado de tu casa Abrazándito a los dos Empezamos a nos asignar Noche está un río El pasé Al lado de tu casa Abrazándito a los dos Empezamos a nos asignar Ahora recuerdo de ti Lo que sabía decir Que si te olvidas de mí Seguro voy a morir No te equivocas así Sé que voy a superar Este cariño por ti Pronto lo voy a olvidar No te equivocas así Sé que voy a superar Este cariño por ti Pronto lo voy a olvidar Siempre va conmigo Las canciones del Betúñez No te equivocas así Sé que voy a superar Este cariño por ti Pronto lo voy a olvidar No te equivocas así Sé que voy a superar Este cariño por ti Pronto lo voy a olvidar Llegamos Y nos quedamos en el corazón del pueblo Sí o no el Betúñez Y bailando, bailando, bailando Para Andula que la Martina Con mucho cariño Báilando Eso Es para la gente de Guacabamba Saludos a Guacabamba Bailando, bailando, bailando Siempre esté lleno Y hoy mi valencia Salud Busco aquí, busco allá Y no te podré reencontrar Busco aquí, busco allá Y no te podré reencontrar ¿Será que te ha sido lejos? Dime si quieres olvidar ¿Será que te ha sido lejos? Dime si quieres olvidar Quiero escuchar de tus labios Y te si quieres con mi amor Quiero escuchar de tus labios Y te si quieres con mi amor Toma el agua en mi mano Así se va nuestro amor Toma el agua en mi mano Así se va nuestro amor Yo no te puedo detener Nunca sobra mi corazón Yo no te puedo detener Nunca sobra mi corazón Agua que no hay de beber Tengo que dejarla correr Agua que no hay de beber Tengo que dejarla correr Sentimiento, mucha canción Así se va la pesta muy bonita Así se va nuestro amor Así se va nuestra Perú Feliz de fiesta, patrias El cumpleaños Tierra peruana Oye, qué buena noche ¡Rumba!